Y ahora se descontrola, se cansó que la dejaran sola Se rodea de sus amigas, discotecas, botellas y rocolas Discotecas y rocolas, sale a beber alcohol con la paola Se cansó que los hombres la trataran como un Nintendo Que la trataran como una consola Ya no se enamora, eso que tiene solicitudes de amistad a toda hora Se cansó que los hombres le digan que cuerpo, que le digan que cola Y ahora se descontrola, parece amor foda Sus amigas le decían, él no es para ti, parecían una lora Jugar con los sentimientos de una persona está de moda En el diario hizo un aviso, quiere salir de jodas pero no quiere Ya no quiere compromiso, no quiere enamorarse, que desilusión Los hombres la llaman pero es pa' ponerse el condón Piensan que es actriz porque la han visto en acción Algunos le ofrecen dinero pero ninguno le ofrece un amor Que sea verdadero, que no sea pasajero No da una oportunidad por más que le rueguen La misma rutina, hola cómo estás Unos besos que ambos te la lleven Ya no se enamora Eso que tiene solicitudes de amistad a toda hora A toda hora Se cansó que los hombres rompan el cora Vos loco La pista aparto cuando me desenfoco Dicen que me desenfoco Dicen que estoy loco La pista aparto no me desenfoco La pista aparto no me desenfoco Una prueba de sonido y a ustedes se le están cayendo los mocos Vos loco Yeah It's like beats ¡Muchas? ¡Muchas? ¿Qué es? Tampoco